No se sube nunca Vuestro corazón Creíse en el Padre Cree también en mí Voy a preparar Lugar para amor Creíse en el Padre Creíse en el Padre Cree también en mí Cuán glorioso Cantaremos Cuando estemos En la presencia del Señor Cuán glorioso Cantaremos Cuando estemos Allá en la Nueva Ver un salón Yo soy el camino Vida y verdad Caminando en él Al cielo te vas Y si tú le aceptas A él llegar Nadie viene al Padre Nadie viene al Padre Si no es por mí Si no es por mí Cuán glorioso Cantaremos Cuando estemos Cuando estemos En la presencia En la presencia En la presencia del Señor Cuán glorioso Cantaremos Cuando estemos Cuando estemos Allá en la Nueva Ver un salón Cuán glorioso Cuán glorioso Cuán glorioso Cuán glorioso Cuán glorioso Cuán glorioso Cuán glorioso